Y autoridades de seguridad de la Cancillería lanzaron oficialmente el programa de becas para hijos e hijas de policías muertos en cumplimiento del deber. Este acuerdo permitirá inicialmente que uno 17 entre hijos e hijas de efectivo policiales asesinados en el combate a la delincuencia puedan cursar estudios superiores. La esposa de uno de los efectivos caídos en el cumplimiento del deber agradeció el apoyo. En nombre de todas las familias que estamos hoy presentes, al señor presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, y al señor canciller Hugo Martínez, por este programa de beca que no solo beneficia a nuestros hijas e hijos, sino también a toda la familia de todos los agentes que perdieron sus vidas en el cumplimiento del deber o por ser parte de la policía. El convenio abarca a varias universidades con el apoyo de la cooperación internacional. Las becas a otorgar serán parciales y totales. Tenemos 14 jóvenes que están listos para iniciar sus estudios en el ciclo universitario 2 de este año, como parte de la primera de tres convocatorias que se han contemplado. Y tenemos ya considerados también otros tres jóvenes que concluirán su bachillerato a finales de 2016 y que ingresarán a sus estudios en principios de 2017. Todos ellos percibirán los beneficios que he mencionado durante los cinco años de su carrera universitaria. Las autoridades de justicia y seguridad agradecieron la solidaridad institucional para evitar que los hijos de los policías asesinados tengan un futuro incierto tras el fallecimiento de su padre. Este programa se viene a sumar a otros que ya estamos implementando, en el cual los familiares, sobre todo los niños y niñas, están recibiendo una ayuda mensual para salir adelante, para que puedan continuar con sus estudios. Además de las becas universitarias, la familia de los policías héroes tendrán el acompañamiento psicológico y vocacional. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cusco.